Yo soy el océano, yo soy ciénaga, yo soy manantial, yo soy tierra, yo soy el río, yo soy cascada, yo soy el desierto, yo soy el bosque, yo soy la roca, yo soy manglar, yo soy la lluvia, yo soy aire, yo soy el hielo, yo soy el volcán, yo soy la flora, yo soy la fauna, yo soy atmósfera, yo soy el valle, yo soy montaña, yo soy lago, yo soy la capa de ozono, yo soy páramo, yo soy oxígeno, yo soy sierra, soy campo, yo soy semilla, yo soy el árbol, yo soy coral, yo soy arrecife, yo soy mangler, yo soy archipiélago, yo soy farallones, yo soy naturaleza, yo soy bahía, yo soy playa, yo soy la brisa, yo soy mar, yo soy Colombia, déjame robarte un beso que me llegaste al alma, con un vallenato de esos viejos que nos gustaban, sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamores, tú no te vayas. ¡Ale! 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 ¡Ale!